La inflamación en el abdomen, la pérdida del apetito, calambres y sobre todo dificultades para evacuar el intestino son síntomas del estreñimiento y pueden aparecer cuando se sigue una dieta pobre en fibra, cuando no se ingieren las cantidades mínimas de líquido recomendadas al día o se lleva una vida sedentaria. Los laxantes pueden ser de ayuda para aliviar el malestar causado por el estreñimiento ocasional. Quiero contarles que ha llegado un producto nuevo que es Cassia Angustifolia, importada directamente desde la India. La Cassia Angustifolia ha sido utilizada por más de 10 siglos en diferentes fármacos por su natural efecto laxante. La parte activa de esta planta está compuesta por cenócidos, contiene vitaminas A, A1, B, C y D y en menor cantidad por antraquinonas libres y heterócidos antraquinónicos. Los efectos de esta laxante natural se presentan tras las 8 a 12 primeras horas desde su ingesta. Los componentes activos de la Cassia Angustifolia atraviesan el estómago y el intestino delgado sin absorberse, alcanzando el colon sin ninguna alteración. Aquí son hidrolizados y transformados en los correspondientes metabólitos activos con ayuda de las enzimas que se encuentran en la flora intestinal. Cuando esto sucede se produce un aumento del peristaltismo intestinal, es decir, una serie de contracciones musculares organizadas que movilizan los alimentos a lo largo del tubo digestivo, así como de la secreción del agua y electrolitos hacia la luz intestinal, ocurriendo de esta manera el efecto laxante. En conclusión, la Cassia Angustifolia incide en las terminaciones nerviosas responsables de los movimientos del intestino, produciendo las contracciones necesarias para la expulsión de las heces fecales. Aún siendo una planta con un nivel de toxicidad muy bajo, no debe tomarse más de las dosis que recomiendo y es necesario para producir la defecación confortable de las heces blandas. A la hora de elegir un producto con extracto de Cassia Angustifolia, es aconsejable elegir aquellos que contengan una materia prima certificada de alta calidad y que proporcionen una dosis dentro de los valores recomendados. Con esto se va a evitar posibles problemas en el sistema digestivo y en la salud en general. La Cassia Angustifolia, en presentación micropulverizada, está indicada para ayudar a combatir el estreñimiento ocasional. Va a ser de gran ayuda corregir sus problemas de estreñimiento. Utilice la de dos a cuatro semanas. Es suficiente para ayudarle a recuperar su regularidad de forma natural. Es importante no olvidar que una dieta rica en fibras, beber agua y realizar ejercicios físicos son elementos que contribuyen de forma muy importante.